Amigos hermosos, siendo las 6 de la tarde les envío millones de besos por aquí, los quiero mucho, gracias por sus mensajes tan bonitos siempre, gracias a todos los que están conectados. Son lo máximo. Son lo máximo, los quiero mucho. Bueno, querida familia, mientras nos vamos conectando todos, ya saben de que el 8 de mayo tenemos este concierto, que es mi primer concierto virtual. Tienen que ir a cualquier supermercado metro y si no van pueden entrar a través de la página web www.metro.pe y compran 29 soles 90 en productos Head & Shoulder, los que más te gusten, los que más quieras. Luego con tu voucher ingresas a la página www.cabecenalto.pe e ingresas el código y automáticamente tienes tu entrada. Recuerda que esto es víspera al día de la madre, así que puedes desde tu casa disfrutar con toda la familia. Y no saben, tenemos preparado un repertorio lindísimo, va a ser con músicos, con bailarines, con pantallas hermosas, con un escenario lindo, te van a pasar súper bien. Bueno, y dentro de todos vamos a hacer un sorteo para que 15 personas terminando el concierto puedan estar conmigo, así como estoy aquí con ustedes, pero conociéndonos así, frente a frente, a través de las plataformas digitales. Por supuesto, ser más amigos y que conozcan un poquito del detrás del concierto, conversar y nada, espero que lo disfruten tanto. Yo también ya quiero que sea 8 de mayo. Dextos Mari, muchas gracias por estar ahí, hace tiempo que no veía sus posts. Tienes que enviar tu voucher. Mañana en estos días voy a hacer una muestra yo para que ustedes sepan cómo se hace. ¡Ay, gracias, Coco! Millones de besos. Sí, saludos para Estados Unidos también. Y la cumbia no falta. Bueno, querida familia, como ustedes saben, siempre intentando en todas las cosas que hago, llevar un mensaje lindo, llevar un mensaje positivo, llevar un mensaje, sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos tan difíciles. Y en los últimos días, en los últimos días me etiquetaron porque una gran amiga mía, porque esa sí es una gran amiga mía, había hecho unas declaraciones a un diario y algo pasó que la noticia fue como que algo había pasado con nuestra relación amical. Como yo tengo amistad, inmediatamente dije, oye, ¿qué pasó? Y bueno, nos reímos del tema. Sucedió que a ella le cambiaron un poco las cosas que ella había dicho. Y bueno, ella es Aleli, para quienes conocen a Ale. Aleli es una super voz del Perú, es una gran amiga mía y quería dejar claro esto porque fue una situación a la que yo no estoy acostumbrada a entrar, ni ella tampoco. Y le dije, oye Ale, ¿qué te parece si de repente para aquellas personas que todo el tiempo nos siguen, están atentos a las cosas que hacemos, que han sido como que las más afectadas, lo conversamos. Y me dijo, Mari, por supuesto, lo hablamos, me encanta la idea. Y yo le dije, ay, qué chavir, a mí también me encanta. Y yo sé que mi querida Ale está por aquí, entonces la voy a buscar. La voy a buscar. Para que ustedes se puedan quedar tranquilos y todo esté claro, porque hay mucha gente además que inventa, hay mucha gente que no tiene, no tiene buena entraña, que por ahí de repente quieren siempre enemistar o dividir, y no es, no, y queremos dejarlo clarísimo. ¡Tara, tarán! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Te agarro, estoy reglándome los pelos rubios! ¡Mirale! ¡Hola, mi Mari, linda! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me agarras reglándome los pelos rubios. ¡Bien! Estoy muy feliz de ver. Hemos hablado toda la semana. Toda la semana. Toda la semana, matándonos de risa, acordándonos de unas cosas, riéndonos. Y bueno, como lo que... Mira, mira, esta. Escúchame esta, esta. ¿Te acuerdas cuando te jalé los pelos en Venecia? Hoy van a decir que... Hoy van a decir que te he pegado. Les voy a contar. Viajamos a Europa y yo me quería tomar una foto. En Venecia. Y me caí al agua de Venecia. ¿Y quién me salvó? La nadadora oídica. De los pelos, de los pelos. Sí. Me acuerdo que estabas tú muy... Tú estabas una princesita con tus taquitos, con tus taquitos de acrílicos. ¿A qué se lo coger en tapos? O sea, en ese piso de piedra. ¿A quién? Fue foto, fue foto. Para salir bonitas en las fotos. No, no tenía ni idea cómo era. Era nuestro primer viaje. Y la verdad que... Yo tengo las fotos de mi cara de asustada de... Saliendo del agua esta. No, fue una locura. Claro. Pero bueno, para quienes decías están coordinados... ¿Qué? Fue traumático para ti. Y un susto para todas, en realidad. Porque además no había que enviarme nada. Me quedé empapada todo el día. Así es. Ay, qué lindas evocas. Bueno, para todos los que recién se están conectando o están conectados, estoy con mi queridísima Aleli. Aleli es una gran amiga mía. Y en los últimos... En la última semana salió una entrevista que tú diste, Ale. Y que todo el mundo rebotó diciendo que algo había pasado, que nos habíamos peleado, que qué sucedió, que... Por favor, explícalos. Mira, la entrevista fue para un diario que, bueno, después ha rebotado en muchos más diarios. La entrevista fue direccionada a temas que yo desconozco. O sea, que desconozco, pero que sé perfectamente bien que no hay nada ahí. Porque me hablaron también de una compañera mía que es mi socia también en mi grupo. Y me preguntaron primero eso, que si yo sabía, si usted sabía una rivalidad. Y dije, yo no, o sea, yo no sé nada, yo no puedo hablar de ese tema porque yo nunca con Mari, contigo, yo he conversado algo de eso. Y también por el lado de con Yuri, yo jamás he hablado de ese tema. Entonces, yo lo dejé bien claro. Yo no sé absolutamente nada del tema. A mí no me pregunto. Luego vino el tema de que si tú habías cambiado, porque ahora estabas en los programas, ¿no? Eras conductora y también conducías dos programas, que es en las mañanas con Mujeres al Mando y en la Tarde con Yo Soy. Y yo le dije, definitivamente, yo no podía hablar de ese tema porque yo conocía una parte de ti, pero nosotros, como amigas, hacía muchísimo tiempo que yo ya no hablaba contigo, que yo no podía hablar de una Mari Carmen que yo, o sea, que si era creída o no era creída porque yo no conocía esa parte de ti, ¿correcto? O sea, nunca yo te he visto así. Siempre te he visto como la Mari Carmen que eres. Entonces, al decir eso, se rebotó de que ahora es diferente y ahora ya no me contesta y algo pasó. Que ya no éramos, que tú y yo ya no éramos amigas porque también lo han puesto. O sea, como Mari Carmen es una sobrada, ya no es amiga de Lenín. Es más, también yo hablé del tema del círculo, pero no, y quiero aclararlo, pero no estoy hablando del círculo social. Hablo del círculo en el que tú trabajas. O sea, las personas con las que tú trabajas, como Mujeres al Mando, está, por ejemplo, Yoana, ¿no? Estás tú. Y todas son conductoras. Obviamente es un círculo diferente al mío, que es de la cumbia, ¿verdad? Donde yo soy cantante y estamos en otra onda. Entonces yo dije, bueno, ella definitivamente su círculo laboral ha cambiado. Laboral. Yo no dije su círculo amical en ningún momento. Sí, lo que pasa es que todo se tornó un poco extraño. Y entonces, lo que yo te decía también en nuestra primera conversación, y esto es para que se queden tranquilos, porque nos decían, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han peleado? No ha habido ninguna pelea. Simplemente Ale explicó lo que ustedes están escuchando. Y el titular fue, ya no son amigas, Mari Carmen ha cambiado. Y ella dijo todo lo contrario. Entonces yo cuando te pregunté, te dije, lo primero que te dije es, yo voy a creer lo que tú me digas. Porque no hay de qué. O sea, no hay de qué. Nos hemos visto para mi cumpleaños, que ha sido del 2020, el año de septiembre del 2020. Nos hemos visto, nos hemos visto para mi aniversario, que ha sido hace dos años. Y yo creo que mucha gente, desde el tema de la pandemia, ya no se frecuenta ni se ve, porque lamentablemente no se puede. Y nosotros ya no nos hemos frecuentado desde hace algunos años atrás. Pero dime tú, Alelí, ¿cuándo nosotras nos hemos peleado? No, mentira. Nunca. Jamás. Nunca. Nunca. Nos hemos peleado. Ni trabajando juntas ni estando separadas. Nunca. Toda la vida que nos hemos visto, después de tiempo, que recuerdo cuando llegaste a Yo Soy con un grupo que estabas amadrinando. Luego, me hablaste cuando estuviste para La Voz, que posteé, me acuerdo que estuviste en La Voz, dándote porras ahí. ¿Cuándo? Dime, para el tema del aniversario. Toda la vida, con el mayor de los cariños, Alelí, para mí la mejor voz de la cumbia, mi amiga, mi compañera, de toda la vida. Siempre resaltando lo maravilloso de tu talento y nuestra calidad de amiga. Nunca nos hemos peleado. Nunca. ¿Alguna vez yo te he preguntado de otra compañera tuya, de su vida? ¿Cómo se habla? Es que mira, Mari, hay un tema que de repente la gente no sabe. Y es que también viene el tema, por ejemplo, que siempre dentro de los grupos femeninos existe eso, ¿no? De que si dijo, si no dijo. Pero es importante que se quede claro, ¿sabes por qué? Porque... Ahí quiero aclararlo. ¿Por qué? Es importante que se quede claro. Por eso no te pregunto. ¿Alguna vez yo te he preguntado, o sea, te he dicho, oye, Alelí, fulana de tal ha dicho tal cosa, ha hecho... ¿Alguna vez hemos tomado algunos minutos de nuestra vida para preguntarte yo sobre alguien? Es que mira, ahí viene ese tema. Nosotras que hemos trabajado tantos años juntas y que somos amigas, colegas, compañeras, pero somos amigas, nunca nos hemos puesto a hablar de otras personas ni tampoco nos hemos puesto a hablar de otras personas. Jamás. Jamás. O sea, hemos tenido una buena relación como amigas, una buena relación como compañeras, un respeto único. Y por eso es que ahora estas cosas que se han dado, a mí particularmente, me ha afectado, y a ti también, porque son cosas sacadas de contexto donde no encaja, o sea, donde no existe eso. Exacto. Y ¿sabes a mí qué me pareció bien lindo, Ale, de tu parte? Que yo quiero compartirlo con la gente que está conectada aquí. Cuando ya conversamos y todo quedó como que claro en esta última semana, tú me dijiste, Mari, discúlpame, porque si esto para mí ha sido incómodo, no quiero imaginar lo que ha sido para ti, porque de lo que se está hablando es algo de que no existe. ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Con toda la claridad del mundo salimos a hablarlo? Porque cuando existe verdad, o sea, cuando hay verdad, no hay nadie quien lo desarme. Así venga fulano, sutana, mengana, así 20 digan, sí es verdad, 50 digan, no es mentira, no porque ya habla, no. Digan lo que digan, cuando algo es cierto, cuando es verdad, no hay nada ni nadie que lo desarme. Es así de claro. Entonces, por eso, queríamos dejarlos tranquilos y que no se peleen. Luego veían las notas, y veían las notas, por ejemplo, que salía alguien y decía, ay, sí, porque ella es así. Entras a la cuenta y es una cuenta falsa. Es una cuenta que no tiene amigos. O sea, hay personas malintencionadas, y es importante decirlo, hay personas malintencionadas que tienen 20 cuentas de Facebook, 20 cuentas de Instagram, que solamente se dedican a hacer daño. Entonces, escriben cosas terribles, además cosas que se inventan, que no son ciertas, y la gente empieza a creer, y cuando tú entras al Facebook, creada ese mismo día, y no tiene ni un amigo. Sí, es verdad. Entonces, y de esas cuentas hay 100. Entonces, yo la verdad, todas las cosas, como te comentaba, también en estos días sale, que todas las cosas que yo tengo que comunicar, prefiero hacerlas desde mis plataformas, o sea, las hago desde mis redes sociales, y para que se den cuenta de que realmente lo que estamos comunicando es cierto, porque a veces las páginas pueden alterar un poquito la información, o le ponen en el video una carita así llorando, que es de una foto de donde lloré otra vez, de otra cosa, y me da mucha risa, Alelí dice que Mari Carmen es mala amiga, y yo así llorando, que era que estaba llorando por mi mamá, en otra situación. Entonces, no tengo más que preocupar eso. Entonces, ya, eso lo sabemos tú y yo, pero la gente del público no tiene por qué saberlo. Entonces, si sale, como yo te decía, uno tiene que ser contundente con lo que dice. Si tú dices, a mí me preguntan, ¿cómo está Alelí? Y yo voy a decir, Alelí está de maravilla, me he comunicado con ella, es así, así, asá. O sea, no vas a cambiar de aquí a cinco años atrás, ni de aquí a dos años. O sea, yo conozco tu esencia, conozco cómo eres. No puedo dejar en el aire el, ay, yo no la veo y yo creo, no sé cómo podría ser ahora. Porque ya dejas al aire una idea que el mundo empieza a desarrollar. Entonces, hay gente que te quiere, hay gente que me quiere, hay gente que no te quiere, hay gente que no me quiere. Y la gente vive del morbo. La gente vive del morbo. La gente, hay mucha gente, no digo que todos, pero la gente, mucha, vive del morbo. Y le alimentas a ese morbo también, ¿no? Diciendo de repente algo, una pequeña palabra, una pequeña palabra, y ya dijeron, ah, no, ya no son amigas. Ah, no, este, Maritano es una creída. Y ojo, cuando nosotras hablamos, o sea, el día que salió esa entrevista, inmediatamente conversamos, o sea, ni siquiera pasó un día. Porque cuando alguien me sale, oye, ¿qué pasó? Cuando ese día conversamos, todo el mundo empezó a, todas las redes empezaron a compartirlo, y empezaron los bambos. Entonces tú dices, bueno, es mentira. Es mentira. Por eso es importante saber la fuente, de dónde viene la fuente. Y así como este chisme corre como pólvora, imagínate ahora en estos tiempos sobre temas de las vacunas, sobre el tema del coronavirus, sobre otros temas, que empiezan a correr como pólvora, y la gente se queda en la mente con esa información, y es una información falsa. Así es. Por eso lo importante es, para el amor y cariño de todos los alelilovers, que les mando millones de besos y cariños, aquí no hay nadie que pueda desarmar una verdadera amistad. O sea, no hay, no hay, no existe, no existe. No hay fuerza, no hay fuerza que este coronaviresca, que pueda destruir nuestra amistad. Además, tenemos que dejar claro, yo salí de Aguavella hace 20 años, ¿O más? 20. Más de 20 años, más. Entonces, ya hace 20 años, o sea, ya hice, ya hice, mis discos como solista, mis novelas, mis películas, mis programas, enfocándome a hacer mis cosas, tú en lo tuyo, con tu relanzamiento, con tus discos, con el feed que tienes con el artista colombiano, que grabaste el año pasado antes de la pandemia, renovando tus trajes, haciendo tu gira, o sea, cada quien ha tenido por su camino, ha ido luchando por lo que quiere luchar, o sea, el creer además que en estos tiempos, porque la gente se deja de hablar, ya no son amigos, es loquísimo, pues, o sea, eso no existe, o sea, cuando realmente hay amistad de verdad, eso no existe. No, es que tú puedes dejar de hablar a una persona, yo tengo amigas que están fuera del Perú, que son mis amigas, y no les hablo, pero eso no significa que ya no somos amigas, simplemente es que a veces las circunstancias no permiten que estemos comunicándonos constantemente, pero eso no significa que no seamos amigas, porque en el momento que tú me llames, o en el momento que yo te llame, yo sé que tú vas a estar ahí, igual yo voy a estar acá, entonces hay que realizar ese punto. Cuando nos hemos visto, es como si no hubiera pasado el tiempo, o sea, mira, ya nos hablamos desde hace millones de años, y acabamos de recordar lo que sucedió en Venecia, cuando me salvaste de las aguas y del monstruo del lago Ness, o sea, mira, ya ha pasado hace cuánto tiempo, porque así son las amistades, y los que tienen aquí amistades deben de saber, pero siempre va a haber personas malintencionadas, personas que no quieren que te vaya bien, personas que siempre van a querer de alguna u otra forma bajar lo que estás haciendo, humillar tu talento, o tu vida, o siempre va a haber, siempre va a haber y va a existir, pero a Dios gracias bendito, yo sí puedo decir que en todos estos años, tanto en Agua y en Bella, que son los grupos en los que he estado durante todos estos últimos años, yo sí tengo amigas, o sea, realmente tú eres una gran amiga, ahora por ejemplo está Marina en Yo Soy, catando con Tony Camp, le está yendo muy bien, Cintia que no la veo hace mucho tiempo, pero es mi gran amiga, mi gran amiga de infancia, y con ella empecé desde antes de que esté en Agua Bella, Nancy que la vi ahora para el reencuentro que hicimos para mi aniversario, y qué lindo verla, y qué lindo acompañar además, esos sueños que sé que ahora tú estás apoyando, con estos sueños de ella de querer cantar, entonces ese es el compañerismo, Evelyn, a Evelyn no la veo hace mucho tiempo, porque de verdad desde que ella se fue, desde que no supe más de Evelyn, pero tengo en mi cabeza y en mi recuerdo que es una extraordinaria cantante, fue una linda compañera, y me quedo con ese recuerdo, luego Yolanda por ejemplo, que no he trabajado con ella directamente, pero se ha hecho amiga de la cumbia, y con Yolanda hablo más que con cualquiera, va siempre al programa, siempre tiene la misma energía, la misma disposición, siempre toda amorosa, Marisol por ejemplo, que no es del grupo de las bellas, pero Marisol, siendo la faraona, teniendo además un lugar muy bien puesto, siempre con un amor, con un cariño, con una humildad, ahorita Anita Kohler por ejemplo, que empezamos, que un tiempo tú estuviste también en Euphoria, Anita Kohler con un cariño, con un amor, los escándalos de nuestra época, cuando van al programa, me llamo Mari, ¿cómo estás? Con un amor, o sea, yo digo, no podemos crear estos enfrentamientos, porque la cumbia necesita unirse, y sobre todo, cuando son por mentiras, entonces es importante que el público entienda que, que por ejemplo, de ti y de mí, jamás van a ver eso, o sea, jamás van a ver de mi boca hablando mal de otra persona, nunca, nunca, todo lo que voy a decir entre alguien es rescatar lo mejor. Y esa siempre es mi política, la gente que me conoce, tú me conoces, y yo no, yo no, ni cuando he hecho mis campañas, por eso es que me llamaban, hay mucha gente que ha hablado y especulado, pero yo ni cuando he hecho mis campañas para lanzamientos de mis temas, y nada, nunca he hablado de nadie, no es mi estilo, y menos, no es mi estilo hablar de personas que no las conozco, no tengo por qué hablar, menos voy a hablar de mi amiga, menos voy a hablar mal de mi amiga, porque es mi amiga, si yo no voy a poner en riesgo mi amistad de años, una relación tan bonita, por hacer un poco de publicidad, porque para conocimiento de todos, todavía no estoy haciendo nada, entonces, ¿de qué me serviría? Pero parece que eso... No lo necesitas, nunca lo he hecho. Por eso, nunca lo he hecho, por eso es que ahora, en estos tiempos, yo digo, ¿qué tiene esta gente? ¿qué onda tiene? ¿por qué lastimar a Mari Carmen? ¿por qué querer destruir una amistad? ¿cuál es el rollo? ¿por qué? ¿para qué? ¿qué? O sea, yo a raíz de eso, o sea, con mi equipo trabajo feliz, mis cosas enfocadas, como te decía, pero luego decía, qué extraño es, realmente me parecía extraño, porque nunca me ha pasado, o sea, de esa forma, y dije, yo la verdad, Ale, te lo juro, yo, todos son mis amigos, o sea, no tengo nadie, o sea, que yo conozca, que haya trabajado con alguien, que yo conozca, alguien que, todos son mis amigos, y mis buenos amigos, o sea, nada de que haya, no, mis buenos amigos, si alguien tiene algún tema conmigo, ya, eso es otra cosa, y yo, ¿qué puedo hacer? Yo, yo soy responsable de eso, de la mente de otras personas, no podría, a veces me encantaría, decifrar un poquito, ¿por qué será? ¿por qué dice? ¿por qué habla así? ¿qué hice? O sea, nunca lo resolveré de repente, pero mi posición siempre va a ser trabajar en lo mío, enfocarme en lo mío, agradecer a la vida, a los amigos que tengo, como tú, como tú, hemos empezado desde muy jovencitas, en esto, cuando ninguna de las dos sabía lo que iba a pasar, o sea, ninguna de las dos sabíamos el éxito que podía tener Aguabella, ninguna de las dos, todas estábamos con esas dudas, además de decir, ay, ¿qué pasará? Nuestros primeros viajes, nuestras primeras organizaciones de nuestra plata, que ganábamos, ¿me alcanza para esto? ¿puedo comprarme esto? ¿puedo comprarme el otro? Oye, vamos a ir a este programa, ¿qué traje nos ponemos? ¿Cómo se nos verá mejor? O sea, trabajamos en equipo, siempre fue así. Entonces, yo te decía, no nos ha pasado, cuando hemos tenido 18, 19, 20, nos va a pasar ahorita que a los 40, no pues. Estamos en nuestros segundos 20, no te confundes. Pero yo tengo 3, 8, no tengo 41, 4, 1, 4, 1. Pero Ale, como te decía el otro día, para mí ha sido como que parpadeé, y tengo 38. O sea, yo no creo que tenga 38, de verdad, te lo juro. Digo, no puedo. Yo ya te dije, yo ya te dije en nuestra conversación, cuál es mi deseo, así que por favor, rápido que sea mi deseo. Por favor. Oye, tú sabes que yo, bueno, tú me conoces bien, y yo he sido muy enfocada en mi trabajo, porque amo mi trabajo con locura. O sea, nadie que no quiera su trabajo, puede permanecer tanto tiempo en algo, si realmente no lo ama. O sea, si realmente tú no amas lo que haces, no podrías estar 20, 30 años, dándole este, dándole al otro, dándole este. No, no, o sea, tienes que amarlo realmente. Y para mí, esa ha sido mi prioridad. Y veía además, en las demás, porque es una cosa natural, el hecho de estas paras tan largas, ¿no? A raíz de ser uno, uno mamá, y decía, guau, yo podré parar, no porque quisiera o porque no quisiera, sino por el hecho de, de, de mi angustia. O sea, yo soy una persona que se levanta y está todo el tiempo pensando, creando, escribiendo, y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer lo otro, y ahora esto, y todo lo voy enfocando, mi carrera en mí, mi carrera en mí, mi carrera en mí. Entonces, sí me asustaba un poco esto. Pero ahora ya no te asustas. No, sí también. Ahora ya no quiero. No, sí también me sigue asustando. No, ya no, por favor. Ya, ya quiero ser tía. Yo ya te quiero. Tú más bien. Necesito. Tú, tú. Pero yo te he explicado, yo no puedo, yo no, no es porque no quiera, es porque no puedo, entonces tengo que someterme a un tratamiento, yo te he explicado. Pero de verdad, aparte que no, aparte que no tengo más. ¿te deberías ser mamá? Obvio, obvio, claro que sí. Solamente que me gustaría. Estás con ese tratamiento ya. Pero también tiene que estar el papá al lado, pues, ahorita no. Ay, quién se iba a imaginar. Mira, hablando ahora de hijos, y antes hablando de viajes, vestuarios, shows, canciones. Qué bonito. Y, y, y además tú has sido siempre una persona muy amorosa y, y, y muy preocupada por tu mamá. Y cuando uno es, abierto con la mamá, el universo conspira siempre. Siempre. Y tú, hayas estado donde hayas estado, siempre, con tu mami, con tu hermanita, que por cierto aquí les mando millones de besos, las quiero mucho, las abrazo. Y, y, y eso pasa. Que cuando uno es bueno con sus seres queridos, el mundo conspira. El amor de la mamá es el amor de la mamá. Y, y, y por eso a veces pensamos que vamos a ser eternos, que, y, y acá deberíamos de enfocarnos en estos tiempos, sobre todo, porque una de las cosas que me gustó mucho fue que tú inmediatamente enviaste una nota de prensa. Sí. Enviaste. Así es. Después de todo lo que sucedió, que, que los medios y los portales, sobre todo, empezaron a rebotar esta noticia falsa, de esta entrevista, eh, volteada de Aleli, Aleli me dijo, ahorita mismo, llamo a mi jefa de prensa, y envió una, una carta. Y me la envió. Y cuando la leí, dije, guau, Ale, gracias, para poder dejar claras las cosas. Y muchos de ellos no la publicaron, no la rebotaron. No, no les dio la gana de publicar. Y tú me decías un poco eso, ¿no? Lo que pasa es que a ellos no les va a interesar eso. Por la pura redacté mi carta, por la pura mi jefa de prensa redactó mi carta, todo bonito, con mi foto, para que nadie le hiciera caso. Y yo te dije. Yo le leí y dije, esa es la amistad. La amistad es decir, o sea, viene alguien y me, o sea, viene alguien y a mí me dice, oye, Aleli, esa sí es esa. Y yo que te conozco voy a decir, ay, sí puede ser, no sé. No, si yo te conozco, si soy tu amiga, ¿qué tengo que decir? No, para mí Aleli es esto, esto, esto y el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, encima defiendo mi amiga, sí es mi amiga. Entonces, me gustó ese gesto, quiero agradecerte aquí públicamente en nuestras redes sociales, agradecer el hecho de que sentí inmediatamente tu respaldo como amiga, el hecho de enviar a tu equipo para que envíen esa carta, aclarando toda la situación, luego en toda esta semana que hemos estado comunicándonos, contándome todos tus proyectos, las cosas que quieres hacer, yo también contándote un poco en lo que estoy, poniéndonos al día de toda esta situación, de repente eso sirvió también para conversar un poquito más, y de la situación difícil que estamos pasando, ¿no? pero yo quiero realmente agradecerte porque a mí me dejó tranquila, porque dije, qué bueno, o sea, qué bueno que fue todo un malentendido, qué bueno también además de que por ese malentendido saber que existen cuentas falsas, cuentas falsas que lo único que hacen es mentir y dañar, es el único objetivo, ¿con qué fin? y ¿sabes qué es lo peor? ¿qué es lo peor? que las personas cuando hacen o desean el mal, bueno fuera, o sea, bueno fuera, que ese daño se te regrese a ti, no, ese daño se te regresa, pero a las personas que más amas, o sea, a las personas que más amas, y ese es el verdadero dolor, cuando veas que a la persona que más amas, sea tu mamá, tu papá, tus hijos, tu esposo, quien sea, este, es ahí donde vienen los problemas, o al fin, o al fin las personas que se van enfocando en la vida de otros, preocupados en la vida de otros, es como que no terminan de ser felices, como que algo sucede que los bloquee, que prefieren estar viendo lo que hace el otro, y no lo que uno tiene como misión en esta vida, y ¿sabes qué es lo bueno? que estamos rodeados de personas buenas, estamos rodeados de personas buenas, porque a ver, si yo tuviera un acto de aquellos, de digo X cosa, y o sea, yo tengo a mi lado a personas que me quieren, o sea, mi familia, que inmediatamente me diría, oye, ¿qué pasa? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás diciendo? O sea, mira, discúlpame que te corte ahí un poquito, porque justamente a raíz de esa noticia que salió en el periódico, mi mamá, que te quiere muchísimo, porque yo le quiero mucho a mi hermana, mi hermana, Silvita, que es, tú justo eres del 28 de septiembre, y mi tisita también, y ellas me llamaron, me dijeron, bueno, yo ahorita por el momento estoy alejada de mi mamá, ¿no? Entonces me llamaron y me dice, este, Ale, ¿qué es cierto con esta noticia? ¿Qué ha salido en el periódico? ¿Qué ha salido hablando mal de Mari Carmen? ¿De cuándo? Mi mamá, ¿de cuándo tú hablando mal de Mari Carmen? Y yo, mamá, si yo no he dicho nada de eso, pero, ¿por qué? Tú nunca has hablado mal, ustedes son amigas, qué barbaridad, ¿no? Ya está tranquila. A la parte que yo, no, yo no he dicho nada de mi mamá, por favor. Igual Silvita, o sea, ellas. Aquí Sebastián, Sebastián, me dice, oye, ¿alguien no es a la que tú amas? Y yo le dije, sí, sí, pero voy a llamarla, dije, estoy segura que algo pasó. Por eso cuando te escribí, lo primero que te dije es, estoy segura que esto, no lo has dicho. No, y tú me pusiste, blum, Mari, lo que pasó, sí, efectivamente lo que pasó fue, tatatatatatatata, y al final te dije, lo tenía clarísimo. Y volteé y le digo, porque además Seba, que es mi compañero de vida, es súper correcto, o sea, súper correcto. Y creo que también, una parte de intentar ser cada día mejor persona, es cuando tienes a estas otras personas que te contienen, por ejemplo, tu mamá, tu hermana, que te dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Igual, es más, te dije, oye, me dijiste, mándale saludos a don Carlito, mi papá, que te ama, y que además, eran compañeros en el bus, se iban a comer, se iban a pasear con mi papá. No, tú dices, o sea, hay una, o sea, hay una familiaridad. Hay una familiaridad. Por eso es que, por eso es que, o sea, para mi mamá era algo increíble, que yo, porque ella sabe que yo nunca, nunca hablaría mal de nadie, o sea, menos, menos de ti, que eres mi amiga, ¿no? Entonces me dice, esto de acá, me dijo, yo sé que tú no has dicho esto, porque tú no podrías hablar mal de ella, y digo, mamá, pero es que voy a hablar de ella, yo no hablaría nunca más de ella. O sea, además si tendrías algo que decirme, me llamarías y me dirías. Directamente, o sea, claro, directamente, te lo diría, oye, ¿sabes qué, Mari? No me ha parecido esto, pero, pero no había nada, o sea, era... Nunca nada, o sea, ni cuando hemos trabajado juntas, ni no, nunca, o sea, toda la vida hemos conversado, excelente, hemos sido súper compañeras, por eso, a mí me saltó esto, y dije, guau, y ahora, como yo te dije, o sea, converso contigo, a ti te llamo, contigo me preocupo, porque tú eres mi amiga, si habla fulana, su tala me gana, y yo no he tenido relación con ninguna otra persona, o algo, ¿qué puedo hacer? Ese no es mi rollo, ahí yo no me puedo involucrar, ni meter, tú me conoces perfectamente, pero tú eres mi amiga. Entonces, dije, ¿qué pasó? Y bueno, ya todo lo que ya ustedes escucharon, qué lindo aclararlo, porque además creo que es importante que en esos tiempos, se sepa de que, si sucede algo, esto aprendido, y que me parece lindo, que no es pelear, es discutir, el hecho de hablar y ver, y qué pasó, y cómo fue, las cosas, cuando se tienen que aclarar, se aclara, y sobre todo, cuando existe amistad, y cuando existe, además, respeto, porque lo que nosotros necesitamos, en la industria, es que la industria, se junte, acabo de grabar una canción con Yola, acabo, ¿te acuerdas que Niña Tonte era mi canción favorita? Ya me llamó un día, y me dice, por favor, grábala, y digo, Dios mío, ya, ya, se la grabé, se la mandé, ya está, el video y todo, y ya me dice que la va a lanzar pronto, que se la habían pedido en la radio, en el norte, así que espero que pronto, o sea, yo feliz de la vida, o sea, feliz de la vida, porque voy, además, enfocada en que lo importante es que entre nosotros nos podamos apoyar, o sea, eso es fundamental, y de esa forma, dejas también claro el ejemplo de que no solamente son los urbanos los que se juntan, sino también nosotros podemos, o sea, sí se puede, siempre se puede, estoy, de verdad, que feliz de haber aclarado esto, que la gente sepa, que no se deje engañar, que sepan bien cuáles son sus fuentes además, que sepan bien a qué páginas ingresan, que chequean, que no, y bueno, qué mejor que las protagonistas de esta historia. Esta historia continuará, cuando Aleli, Carmen y Aleli graben un pit juntas, aquí, aquí tenemos que, como ahora no nos podemos juntar, ponemos play, aquí hacemos nuestro video, te quiero, te quiero mucho, deseo que te vaya muy bien, este, yo como siempre te digo, con tu voz, Dios mío, vas a conquistar siempre la vida, el mundo, todas las puertas se te van a abrir, siempre, siempre. Tú sabes que yo siento gran admiración por ti, un gran respeto, me siento muy orgullosa como amiga tuya que soy, de todos los logros que has conseguido, siempre voy a desear lo mejor para ti, porque yo sé lo luchadora que eres, cuánto te has esforzado, tus momentos difíciles, tus momentos buenos de la vida, yo lo sé, y sé que eres una mujer de mucho respeto, y también de mucha admiración, entonces, ¿sabes cuánto te quiero, y cuánto valoro la amistad contigo, y cuánto te admiro también? Porque eres la dulce princesita, ¿ya? Te quiero, mi Ale, te quiero, ¿sabes? Siempre cuentas conmigo, así pasan uno mil años, siempre, igual conmigo, creo que amigas tenemos así contaditas con los dedos, y amigas son aquellas que de repente te dejas de ver un tiempo, y luego cuando te ves, es como que si no hubiera pasado el tiempo, y a seguir enfocándonos en lo nuestro, a seguir trabajando en lo nuestro, a intentar ser felices en estos tiempos difíciles, con lo mucho o con lo poco que cada uno tenga y obtenga, a seguir queriendo y cuidando a nuestra familia, y por más años de amistad y de salud, sobre todo en estos tiempos. Te quiero, siempre te voy a apoyar en todo lo que hagas, en todo lo que necesitas, cuentas conmigo, y no solamente es decirlo, sino también hacerlo, y creo que esto ha dejado clarísimo, que todo lo que se ha dicho en esta semana, ya, está aclarado. Es un capítulo cerrado, yo espero que ya no nos toquen más, ni que digan más nada, y que no vayan a estar en este video, y que ya se respondan. No te preocupes, es que lo voy a remontar por todos lados, para que le hagas un ejercicio. Te quiero, te quiero mucho, éxitos en tu, éxitos en tu virtual, ya, y ya quiero a mi sobrino, quiero a mi sobrino, que te vaya súper bien, mi Mari, cuídate bastante, besito, cuídate pronto, que no se quede en el aire. Obvio, sí, de todas maneras, ya lo tengo ya, por ahí está. ¿Qué? Te amo. Cuídate, que te vaya súper bien, saludos a todos tus seguidores. Gracias, besos. y todos. Vamos a ver, acá está. Uy, algo hice. Muy bien, para todos los que están conectados por aquí, gracias. A veces es complicado, es complicado lidiar con, con este tipo de situaciones, sobre todo cuando se basan en mentiras. Como yo siempre digo, cuando hay verdad, no hay nadie que la desarme. Cuando hay cariño, admiración, respeto, como tengo con cada una de mis compañeras, pasan este tipo de cosas, que es magia pura. No se dejen engañar, no se dejen envenenar, entren a estas cuentas, y se darán cuenta que, valga la redundancia, se darán cuenta, que son personas falsas. Son cuentas que no existen, que han sido solo creadas para hacer daño. Eso también es muy importante. Los quiero mucho, deseo que sean muy felices, la aclaración ya está hecha, y a seguir brillando, a seguir enfocándonos en lo nuestro. He subido un post en Facebook, muy interesante, en donde habla un poquito de esto, de por qué no nos enfocamos en lo nuestro, y estamos pensando en el otro, o en la otra. A veces uno termina siendo su peor enemigo, o uno termina siendo su peor enemiga, y no te das cuenta. Y si no tienes suerte, vas a tener alrededor personas, que van a incentivar esto, o no te van a decir nada. Y cuando podrías cambiar tu historia, cuando podrías, cuando ves algo que de repente no está bien, decirle a ese amigo, a esa amiga, oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Enfócate en lo tuyo y sé feliz. Esa puede ser quizás tu misión. Seamos felices siempre. Los quiero mucho. Qué bueno que durante todos estos años, seamos la familia que somos. Los amo. Gracias por estar ahí.